Muy bien, en este video vamos a ver notación científica, multiplicación y división. Vamos a comenzar, digamos, 2 por 10 a la 4, que lo vamos a multiplicar con 3 por 10 a la 2. Tenemos dos números expresados en su forma de notación científica y esta vez los vamos a multiplicar. Para esto vamos a usar el número de adelante, en cada caso, en este es el 2 y acá el 3, los vamos a multiplicar, 2 por 3 es igual a 6. Y como tenemos 10 a la 4 y 10 a la 2, vamos a escribir el 10 tal como está y el 4 con el 2 los vamos a sumar. 4 más 2 es igual a 6. De modo que aquí tenemos que 6 por 10 a la 6 es el producto de 2 por 10 a la 4 y 3 por 10 a la 2. Vamos a hacer otro ejemplo. 6,2 por 10 a la 5 que se va a multiplicar con 4,5 por 10 a la 2. Esta vez tenemos la partecita, el número de adelante, 6,2 y 4,5 al multiplicar 6,2 por 4,5 nos resulta 27,9 y nos queda por 10. Esta vez tenemos el 5 y el 2, el 5 y el 2 los vamos a sumar, 5 más 2 es igual a 7. Este es el resultado de multiplicar estos dos números en notación científica. Aquí nos damos cuenta de una cosa y es que este número no está propiamente en su forma de notación científica. Recordemos que esta parte, este numerito de aquí adelante, para que esté propiamente en su forma de notación científica, debe tener delante de la coma un número comprendido entre 1 y 9. Un dígito, mejor dicho, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 o 9. Vemos que delante de la coma tenemos un 27, por lo tanto no nos sirve ese 27, necesitamos un número entre 1 y 9. Vamos entonces a mover esta coma hacia la izquierda. Si la anotamos aquí, nos queda entonces 2, este 2 estaría delante de la coma y cumple que está entre 1 y 9. Por lo tanto vamos a anotarlo propiamente en su forma de notación científica. Nos queda igual a 2,79, pero como tenemos 5 y 2 inicialmente que suman 7, y movimos la coma un espacio hacia la izquierda para conservar este número, esta cantidad, su identidad, vamos a tener que elevar el exponente de 7 a 8. Vamos a moverlo de 7 a 8 y eso es porque movimos la coma un lugar hacia la izquierda. Vamos a recordar que cuando elevamos el exponente en un número en notación científica, para conservar su cantidad vamos a mover la coma hacia la izquierda. En cambio cuando disminuimos el exponente, la coma se mueve hacia la derecha. En este caso el exponente, sí, lo elevamos, pasó de 7 a 8, por lo tanto tenemos este caso y la coma se mueve hacia la izquierda, tal como ocurre acá. Por lo tanto 6,2 por 10 a la 5 que multiplica a 4,5 por 10 a la 2, propiamente en la forma de notación científica nos da 2,79 por 10 a la 8. 8 por 10 a la menos 3 que divide a 4 por 10 a la menos 2. Vamos a tomar este numerito de aquí adelante, el 8 y este otro, el 4, lo vamos a dividir, 8 entre 4, eso es igual a 2. Anotamos la parte por 10, por 10, por 10 acá también, y el menos 3 y el menos 2 los vamos a restar. Vamos a darnos cuenta que en la multiplicación sumábamos los exponentes, el numerito que acompaña al 10 lo sumábamos, acá como estamos dividiendo los exponentes los vamos a restar. menos 3, menos, menos 2, nos queda entonces menos 3, este menos con este menos se vuelve positivo, y el 2 lo anotamos, menos 3 más 2, eso es igual a menos 1. De modo que acá anotamos un menos 1. El resultado, 2 por 10 a la menos 1, nos queda de dividir estos dos números anotados en su forma de notación científica. 9 por 10 a la 8, dividido entre 3 por 10 a la 5. Vamos a ubicar el número antes del por, vemos que acá es el 9 y acá es el 3, dividimos 9 entre 3, eso es igual a 3, anotamos la parte por 10, por 10, en el resultado, y los exponentes 8 y 5, como hablamos de una división, entonces vamos a restarlos, 8 menos 5, eso es igual a 3, por lo tanto, este 3 lo anotamos acá, y nos queda que esta división es igual a 3 por 10 a la 3. 0,407869,6 por 10 a la 3, para esto vemos que este numerito de acá no está en su forma de notación científica, sino que está en su forma de notación decimal, vamos a anotarlo como este, en su forma de notación científica, para eso vamos a ubicar la coma y la vamos a mover hasta el dígito que esté entre 1 y 9 más hacia la derecha, vemos que ese dígito cuando nos movemos hacia la derecha, llegamos hasta encontrar aquí al 7, es el primer dígito entre 1 y 9 que encontramos cuando nos movemos hacia la derecha, por lo tanto, contamos los espacios que nos movimos, estos huequitos de acá, 1, 2, 3, 4, y 5, estos 5 son los espacios que nos movimos para poder encontrar el dígito entre 1 y 9, en este caso es el 7, ubicamos detrás del 7, la coma, la ubicamos acá, nos va quedando entonces 7,86, 7,86, y nos queda en su forma por 10 a la 5, pero este 5 es un 5 negativo, porque como estamos hablando de un número muy cercano a 0, del tipo 0, algo, en este coma, en este caso, perdón, 0,40786, número muy pequeño, próximo a 0, el exponente es negativo, ¿sí? Ya teniéndolo en su forma de notación científica, multiplicamos con este otro, que está intacto, en su forma propia de notación científica, por lo tanto, multiplicamos 7,86 con 9,6, eso es igual a 75,456, luego anotamos por 10, por 10, acá también en el resultado, y como hablamos de una multiplicación, en este caso, vamos a sumar, menos 5, con 3, si lo hacemos por acá, menos 5, más 3, esto es igual a menos 2, esto es igual a menos 2, y lo anotamos acá en el exponente, pero vemos también que, este número no está propiamente como notación científica, porque aquí vemos la coma, y a la izquierda de la coma tenemos un 75, a la izquierda de la coma, debe haber un dígito entre 1 y 9, la coma entonces, vamos a moverla hasta aquí, detrás del 7, nos movimos un espacio, la coma, hacia la izquierda, vamos a recordar que, cuando la coma, se mueve hacia la izquierda, el exponente, va a aumentar, como la coma se movió, un espacio, entonces, el exponente también va a aumentar, un dígito, en este caso va a aumentar, de menos 2, a, menos 1, porque, menos 2, si le sumamos 1, este mismo espacio, que se movió la coma, nos da igual a, menos 1, si, por lo tanto, vamos a, reescribir, este resultado, en su forma propiamente, de notación científica, la coma estaría aquí, detrás del 7, nos queda, 7, 54, 56, 54, 56, esto lo dejamos intacto, por 10, por 10, y acá nos quedó, menos 2, le sumamos 1, menos 1, ¿cierto? este resultado, propiamente, en su forma, de notación científica, nos resultó de multiplicar, estos dos numeritos, que teníamos inicialmente,